Tú le esperas con la papaya 1 y... ¡Hola y bienvenidos! Mis queridísimos... ¡Brrrr! ¡Estamos aquí! ¿Por qué hemos venido? Si no, no estaríamos. Estoy con Rius. ¿Qué tal, Rius? ¿Cómo estás? ¡Hola! Pues muy bien, la verdad. Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, como han visto en el título, vamos a hacer otra... esta de cabezas. ¿Sabes? Otra... vamos a esconder cabezas. ¿Eso será esto la revancha, no? Puede ser la revancha, pero vamos, te voy a ganar otra vez. Que lo sepas. Aquel es tu lado. Este de aquí... Mira, hay un barco ahí con... ¡Oh! Este es el mío, este es el mío, este es el mío, sí, sí, sí. Tu lado mola mucho más que el mío, que el mío no tiene barco. Hombre, soy el invitado, me das el lado bueno, ¿no? Venga, vale, pa' ti. Pues toma, las cabezas de Herobrine pa' ti, que a mí me gusta más... ¡Oh! ¡Qué bien! Me gusta más... ¡Qué bien! Las de Herobrine son pa' mí. Estas están guapísimas. Sí, yo tengo las de Jeff TheKillers. Vale, ¿cuánto tiempo tenemos pa' esconderla? ¿No hay tiempo? No, no hay tiempo, así que venga, date prisa. Tampoco te tienes todo el día, ¿eh? No, 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 para nada. Tú te lo piensas mucho pa' esconder las cosas. Yo no, 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 ¿qué voy a pensar yo? Por Dios, santísimo. Ya, santísimo. A ver, vamos. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Qué coloquio hay aquí montado? Que hay mucha gente. ¿Qué pasa? ¡Uy! He puesto la primera. ¿He puesto la primera ya? Sí, y tú no, ¿verdad? Porque es que como te la escondes todas... He puesto la he puesto la primera. ¿Te la has puesto la primera? ¡Hombre, chaval! ¡Qué copión! ¡Qué copión! ¿Qué te piensas que siento? O sea, la pongo yo y tú también, ¿no? ¿Copión? Sí, la verdad es que sí. Y aquí voy a poner otra. Luego no me acuerdo dónde las pongo, ¿sabes? Yo me estoy... Yo voy a tratar de acordarme para poder luego decirte dónde están, porque como no las vas a encontrar... ¡Cómo no las vas a encontrar, chaval! Si las voy a encontrar, segurísimo, segurísimo, además. Sí, sí. A ver, a ver, a ver... Voy a poner... Oye, por cierto, me has dicho que me ibas a volver a ganar, pero es la última vez que damos empates. ¿Qué dices? ¿Quedamos empate? Claro, por eso he dicho el desempate. ¿Justo empate quedamos? Claro, si jugamos una partida solo y digo desempate porque solo me... Ah, bueno, pero como nunca he jugado a mi canal, pues esta vez es como si no hubiéramos jugado nunca. Ah, bueno, vale, lo acepto. ¿Te aceptas? Lo acepto, lo acepto. Venga, vale, pues aquí pongo otra. ¡Uh! Ya me quedan dos. A mí me quedan tres y ahora cuando ponga esta, dos. A ver, eh, eh. ¡Madre mía! ¿Qué de cosas vas a estar poniendo, macho? Estoy poniendo muchas cosas. Muchas caras. Por aquí, por aquí... La verdad es que sí, mucha cara tienes tú. Tienes mucha cara. Lo que tienes tú. No me voy a cambiar los chistes. No me voy a cambiar los chistes. Aquí, aquí este tío que está aquí tomando el sol. Vale, vale. Me queda una. Yo he puesto una... Yo he puesto una que está oliendo a salitre. ¿Sabes lo que quieres decirte? ¿A salitre? Sí, sí, sí. A la sal del mar le ha estado oliendo ya. O sea, que tiene que estar al lado del mar. Muchas gracias por decírmelo. Hombre, hay mucho mar alrededor de mi trozo. Te lo digo, eh. Pues qué mar, ¿no? Qué mar. ¿Cómo te encuentras? Dice yo bien. Dice pues yo mar. Qué mar. Claro, yo me encuentro muy mar. Me encuentro muy mar. Muy maramente. Vale, yo he puesto todas. ¿Le has puesto todas? ¿Me das un segundito? No. Tienes que ponerlas ya. ¿Ya cuántas te quedan? Me quedan dos. Os tienes que poner donde estés, en el sitio que estés. Vale, pues una aquí y otra ahí. Y la otra y otra ahí. En el suelo. Y otra aquí. ¡Hala, ya está! Ya he puesto. Venga, pues vete pa' acá. ¡Uh! Rius, que estás aquí. ¿Qué qué? ¿Chiribiki? Pues buscas tú, ¿vale, Rius? Empiezas todo a buscar. Empiezas todo a buscar. Venga, venga, venga. Y empieza el tiempo a partir de... Tiene cinco minutos, eh. Tiene cinco minutos. Sí. Vamos, venga. A partir de... ¡Ya! ¡Tú, corre! ¡Corre! ¡Corre! La primera va a estar muy cerquita. La primera va a estar muy cerquita. Huele, huele, huele. Huele, tú que eres un pollo de rastreador. Acá huele. Huele así como asesino por aquí, eh. Huele así... ¡Eh! Aquí hay sangre en el suelo. ¡Sangre, sangre, sangre! Hay algo por aquí. No sé, por aquí no veo yo nada, eh. No veo yo nada, ¿no? La verdad es que... Sabes que me vas a ganar, ¿no? Joder, es que yo soy un manquísimo mirando. Es que también he cogido un mapa muy chungo, eh. Que hay muchos escondites. Sí, sí, sí. Muchas casas. Y muchos sitios donde ponerlo, la verdad. Sí. ¿Tú la has escondido dentro de las casas? Sí, todas, además, creo. Menos una. Gracias. Qué bien. Pero no están... Están visibles, eh. No te lo has puesto muy complicado. Ya sé. Están muy difíciles, ¿no? Como eres un paquete, pues yo digo, no se lo va a poner muy complicado, ¿sabes? Porque si no sabes buscar en un escondite, tú imagínate una cosa que no se vale. Vale, vale, vale. Pues entonces... Vale. ¿Caliente o frío? ¿Frio? Está por aquí muy frío. Vale, por aquí está el Ico, ¿no? Aquí, madre mía, qué frío. Parece un No Frost de esos. Vale, vale. Entonces vamos por aquí. Vale, vamos a ir para acá. Aquí, aquí. En esta grande tendría que haber uno. Vale, vale. Vale, vale. Hay un frío aquí, también. Hay frío. Ay, frío. Timba, pero ¿cómo la has escondido? Ay, por ahí, ya por ahí, a partir de este muro no he ido. A partir de este muro no he ido para allá. Ah, vale, vale. Pues entonces ya me he encerrado. Ya te he encerrado. Aquí tengo la primera, aquí tengo la primera. ¡Oh, ha encontrado la primera! Que se está tomando un zumito. Se está tomando un zumo, sentad. Eh, 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 que se ha caído. Pero cójela, cójela para ti. Sí, 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 ya está. Vale, por aquí, a ver. A ver, por aquí. Aquí tengo la otra, aquí tengo otra. ¡Oh, la segunda! ¡Vamos! La segunda, vale. Vale, vale, vale. ¡Qué bueno eres, Ryu! Yo creo que era más malo. No, no, en cuanto aparece la primera ya todas de golpe. ¿Ya todas de golpe? No creo que la encuentren todas. No creo, no creo. No sé ni yo dónde están, así que vas a verlo tú. ¿Ya no te acuerdas? Ya te iba a acuerdos dónde están. Madre mía. A ver. ¡Aquí hay otra! ¡Madre mía! ¡Una atrás de otra! ¡Tres! ¡Ya ibas ya! ¡El tío! ¿No serás el peor escondiendo cabeza? Puede ser, puede ser que sea el peor. ¡Te faltan dos! Me faltan dos, sí, la verdad. Bueno, me he perdido. Pero no se unió en todo. Yo también me he perdido. Pero, espera, vamos a volver al centro. Vamos a volver al centro, venga. ¿Aquí he entrado? Pues sí, está abierto, seguro, ¿no? Sí, es verdad. Porque no dejo las puertas abiertas, para saber dónde entró. Es que eres monotro. Aquí, a ver, arriba. Aquí he entrado, ¿no? Vale, perfecto. Vale, salimos por aquí. ¿Dónde estás? En el centro, en el centro. ¿En el centro? Ah, vale, vale. Es Chiribiki. Chiribiki. Hola. Chiribiki. Venga, Chiribiki. ¿Qué tiempo me queda? Te quedan dos minutos casi. O sea, más de dos minutos. ¿Has encontrado otra? ¿Has encontrado dos minutos? No, no, es que la he colocado sin querer yo. Ah, vale, vale. Y es que aquí no me suena la he puesto. Tampoco sabes dónde la he puesto. A ver, a ver, ¿tú? ¿Dónde estás metido? Eh, pues una casa aquí en medio. ¿Una casa? Esta que te pierdes, esta que te pierdes, ¿eh? A ver, tú vas como un pollo sin cabeza, das por todos lados. Claro, y aquí TNT. ¿Tú no tendrás pensado aquí pintar algo, no? No, no tengo pensado pintar nada. Cuando te quede un minuto, te empiezo a dar pistas, ¿vale? Vale. Me parece, me parece más que correcto. Más que correcto. Aquí he entrado, Lechi. Aquí he entrado dos veces. O tres, pero como nos dejas las puertas abiertas, no se cerras. Por aquí he entrado, por aquí he entrado. Aquí no. ¡Quita, bicho! Ahí no. A ver, aquí sí también he entrado, sí. Vete a otro sitio, que hay más sitios. ¿Aquí? Ahí. Uh, esto huele muy bien, ¿eh? Pero no. Huele bien aquí, pero no, no. Aquí huele bien, pero no. Aquí estaba el tío fuera, sentado. Es verdad, el tío estaba ahí fuera, sentado. Vale, a esta casa de aquí no hemos entrado. En esta casa no hemos entrado, no, no, no. No hemos entrado. Quizás porque por aquí no es frío, frío. Es que ha quedado un minuto. ¿Ha quedado un minuto? ¿Ha quedado un minuto? Pues venga. Frío, 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 frío. ¿Qué te quedan dos? Sí, dos. Frío, frío. Mejor, vas mejor, mejor, vas mejor, vas mejor, vas mejor, vas mejor, mejor. Uh. ¿Puede ser que sea aquí arriba? No. No, ¿verdad? Puede ser, pero no lo es. Ahí es frío. Podría haber sido, pero no, ¿no? Ahí es frío. Ahí es frío. Sí, 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 ya voy por otro lado. ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. La salida del otro lado, aquí. Me he hecho por aquí caliente, ¿no? Por aquí vas más calentito. ¿Y si sigo para allá? Sí, sigo para allá. Uy, qué calentito estás. Sí, ¿quí era mi pérdico? Uy, aquí dentro no creo. No, tampoco. Por aquí ya se entraba antes. ¿Cuánto queda, Timba? Queda... ¡Uy, te quedas un poquito! Por aquí calicito, frío. Tienes que ir más para atrás, más para atrás. Más para allá, para allá. Sí, corre. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver, a ver, ¿qué encuentras por aquí? ¡Fuera la cabeza! ¡Ahí, una más! ¡No la puedo mojar! ¡Ijepo! Bueno, ya sabes, ya. ¡Bua! Sí, sí, yo creo que la has roto hasta después. Después de tiempo, pero bueno, te la permito. Te la permito para que veas... Para que veas que soy bueno. Venga, vale, vale, vale. A ver, te has pasado de cinco minutos, ¿eh? Cinco con cinco, así has hecho. No pasa nada. Tú me lo perdonas, ¿verdad? Bueno, te lo perdono. Pero ¿por qué eres tú? ¿Y la otra no sé dónde está? No te acuerdas ni tú. No te acuerdas ni tú. A la otra cabeza que faltaba no la he encontrado. Así que vamos a seguir... No la he encontrado, vale. Vamos a seguir con los demás. Te pongo yo el tiempo ahora, ¿vale? ¿Me pones todo el tiempo? ¿Estás todo atento de mi tiempo? Venga, vale, perfecto. Venga, tienes que salir corriendo a tope ya por mis cabezas, ¿eh? Que tienes poco tiempo. A tope, a tope. Vale, pues tres, dos, uno, tiempo. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos, vamos, vamos! Por aquí, por aquí, por aquí. Esto está abierto. Esto está abierto. Esto está abierto. Aquí ha entrado. Aquí ha entrado, a ver. Aquí ha entrado. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Que no, que no. Que no, que no. Que no, es verdad, que no. Es verdad que no. Vale, vale. Vale, ha dicho la verdad, ha dicho la verdad. No os preocupéis, chavales. Uh, me voy a ir por aquí abajo. Por aquí abajo, por aquí abajo. Me están mareando. ¿Hay muchas en casa metillas? No muchas, la verdad. No muchas, ¿no? Están todas muy fuera. Te las he puesto más facilito, sí. Joder, pues yo te las he puesto muy fácil. Y yo más todavía. Pero, mira si te he puesto fácil una que ni del contrario. A ver, en el agua ha dicho que olías alitre. Olías alitre. Tan lejos no te he puesto, ¿eh? Hay que hacer que sea un poco más. Ah, sí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por aquí puede haber, ¿no? Pero no me des pistas hasta el minuto. Bueno, yo te he dado una falta. Ya, pero es que te ibas a dar lo más lejos. Te ibas a ir lejos. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, busca, busca, busca. Uh, por aquí huelas alitre. Por aquí huelas alitre. Estaba por aquí, porque se ríe. No, 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 que va. Tiene que estar por aquí. Que no, que no está, que no está. Kero Brines, ¿dónde está, Inns? Kero Brines, ¿dónde está, Inns? ¿Dónde está, Inns? Te voy a ganar, Timba. Me vas a ganar. No me voy a encontrar ni una. No me voy a encontrar ni una, tío. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Han dicho que una huelas alitre. Así que te hay que estar por aquí cerca. Vete, vete. No, te voy a dar los pistapitos para el principio y busca por ahí, que ya hay muchas. Venga, vale, voy a parar al principio. Voy a parar al principio. ¡Buf! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí tiene que haber alguna, ¿eh? Que yo sé que huelas alitre. Sí, sí, pero luego ya esa la busca, porque esa es la que es difícil. Ah, esa es muy difícil. Es muy difícil. No, es fácil, pero es que no, tío, es que estás ciguísimo. Es que no me acuerdo cómo... ¡Ah, mira, no! Aquí hay una, aquí hay una. La primera. No me acordaba cómo eran las cabezas. Y venías, y venían mirando recto hacia aquí. La leche, tío. A ver, a ver, a ver. Por aquí tiene que haber más, por aquí tiene que haber más. ¿En casa ahí metías? Claro, claro, hombre, claro que hay en casa. Ah, vale, vale. Me has dicho que no antes. No, he dicho que no todas. Por aquí huele la cabeza de Herobrine. Huele la cabecita de Herobrinecito. ¿Huele? ¿Huele seguro? Huele, huele. Sí, sí, sí que huele. Sí, sí que huele, sí. Hombre, casi huele. Hay un pestazo a Herobrine aquí. Joder, tampoco te pases, tío. Es que te huele muy mal. Por aquí no, por aquí no. Por aquí no, 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 por aquí no. Cuando te quede... Has dicho cinco minutos, ¿no? Sí, son cinco. Vale. Yo te diré caliente, caliente, frío, frío cuando te quede. ¡Ay, que no me voy a encontrar ni cura! ¡Me va a ganar el pollo! ¡Ah, otra aquí! ¡Otra aquí! ¡Madre! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí ya no hay más, yo creo, ¿eh? Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí ya no hay más. Venga, va para afuera. Sí, porque ya no olía tanto a Herobrine como antes. Ya no huele, ya no huele tanto, ¿verdad? No, porque te he roto la cabeza. De hecho, la cabeza va a mí. ¡Tengo dos nada más, tío! ¡Tengo dos! La verdad es que estás un poquito así como mal, ¿eh? Como paquete, estoy muy paquete, estoy muy paquete. Venga, venga, venga. Mi instinto, mi instinto me dice que estoy en otra casa y otra. Bueno, ya vete a por lo del salitre, porque ahí es seguro, ¿sabes? El salitre... ¡Eh, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí hay otra! ¡Lo ha visto! ¡Lo ha visto, transposión! ¡Coge, cógela! ¡Me ha cogido, sí, lo ha cogido! ¡Tres! ¡Tres! Tres, tiene tres, tiene tres. Salitre, salitre... ¡Eh, otra! ¡Otra aquí! ¡No! ¡Otra aquí! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Y el salitre! ¡Falta salitre! ¡Falta salitre! ¡Aún le queda un minuto y medio! ¡Aún le queda un minuto y medio! ¡Falta salitre! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Que no lo creo! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Lo ha encontrado! ¡Lo ha encontrado! ¡No! ¡Era no vale! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Te he ganao! ¡Cómo lo sabía que iba a ganar! ¡Y mira que... ¡Mira que no lo ha encontrado! ¡No! ¡Es mía! ¡No! ¡Te he ganao! ¡Te he ganao! ¡Cara de pescao! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yo ya tengo una, dos, tres, cuatro y cinco! ¿En cuántos minutos lo he hecho? ¡En cuatro minutos! ¡En cuatro minutos! ¡Da cinco! ¡Una, dos, tres y cuatro! ¡Y la otra no la tienes! ¡Has perdido! ¡Cara de pescao! ¡Me he dejado! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Otro día te dejo que vuelvas a jugar conmigo a ver si me ganas, ¿vale? ¡Vale! ¡Pero para eso tenemos que llegar a por lo menos 12.000 likes! ¿Te gustan 12.000? 12.0002 ¡12.000 2 likes tenemos que llevar para que Rius vuelva al canal y podamos echar otra revancha Bueno, a ver si me gana porque es que nunca me gana el tío ¡Sí, la primera empatamos! La primera más ganado si me vuelves a ganar pues ya has ganado tú ¡Vale! ¡Pues nada, chavales! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Si es así, compartidlo con vuestros amigos! ¡Suscribiros, mirad por el canal de Rius! que están los vídeos muy bien hechos que lo hace muy bien el chaval y nada y espero que volváis a verme ¡Os quiero muchísimo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!